Hola, vamos a ver en esta presentación cómo encontrar los puntos de paso en los ejercicios de movimientos de tierras en explanaciones. Estos son los objetivos que se pretenden. Emplearemos un método distinto en explanaciones horizontales y en explanaciones inclinadas. Y estos son los contenidos. Aquí vemos un terreno topográfico y una explanación que deseamos realizar. Pues bien, los puntos de paso son puntos que están en el perímetro de la explanación y en los cuales no hay que realizar ni desmonte ni terraplén, porque ya se encuentran a la cuota a la que queremos situar la explanación, en este caso a 55. Y aquí vemos otro ejemplo de otra explanación antes y después, con los puntos de paso en amarillo. Que son los que vamos a continuación a saber encontrar en el plano topográfico. En primer lugar, veremos cómo se encuentran los puntos de paso en explanaciones horizontales y después en explanaciones inclinadas. Aquí tenemos una explanación horizontal a cota 50 que queremos realizar en este plano topográfico. Para encontrar los puntos de paso tenemos que fijarnos en la cota de la explanación, que es 50 metros, y buscar la curva de nivel o curvas de la misma cota, 50. Y donde esta curva o curvas corten al perímetro de la explanación tenemos los puntos de paso. En este caso salen dos puntos de paso. ¿Qué nos dicen dónde tenemos que realizar desmonte y dónde terraplén? En este caso, en la parte de arriba, nos sale que como la cota de la explanación es menor que la cota del terreno en cualquiera de estos puntos, que estoy señalando, entonces hay que hacer desmonte. Mientras que en la otra parte, como la cota 50 es mayor que la cota que tiene el terreno en cualquiera de estos puntos, hay que realizar terraplén. Aquí tenemos una explanación inclinada a cota constante, con cota 228, 26, 24, 222, 220. Se trata de un camino a pendiente constante. Aquí no es tan inmediato encontrar los puntos del perímetro de la explanación, en los cuales coincide la cota del perímetro con la cota del terreno. Si realizamos un perfil longitudinal por el eje del camino, aquí lo obtenemos en verde, y también representamos la rasante del camino, obtendremos aquí en el perfil un punto de paso, o los que haya, que lo podemos trasladar al eje del camino. Pero lo que a nosotros nos interesa no es el punto de paso en el eje, sino en los puntos de paso aquí, en los contornos de la explanación. Y estos puntos de paso, en estos contornos, los vamos a obtener fijándonos en las cotas del terreno y en las cotas del camino en todos los puntos. Vamos a ir examinando despacio, y en el momento en que haya un cambio de desmonte a terraplén, ahí situaremos un punto de paso. Por ejemplo, en este punto que estamos señalando, la cota del camino es 226, y la cota del terreno es 227, porque se encuentra entre la curva 28 y 26. Por tanto, hay que realizar un metro de desmonte. Otro ejemplo. En este punto, la cota del terreno es 220, como vemos en su curva. Y la del camino está entre 222 y 224, aproximadamente 223. Por tanto, hay que realizar terraplén, aquí ponemos una T, un metro de terraplén. Bueno, pues ahora el proceso que vamos a seguir es examinar despacio, punto por punto, a ver qué ocurre si hay desmonte o terraplén. En este punto, por ejemplo, tenemos 228 el camino y el terreno 233. Por tanto, hay que realizar mucho desmonte. Siguiente punto. En este punto ocurre lo mismo. Está el terreno a 32 y el camino a bastante menos de 32, desmonte. En este punto, igual, desmonte. En este siguiente punto, desmonte. Cada vez menos desmonte, pero seguimos con desmonte. Vamos a ver este punto. En este punto tenemos el terreno a 226 y el camino a menos. Por tanto, hay que quitar tierra, desmonte. En este otro punto tenemos el terreno a 224 y el camino a más de 224. Por tanto, hay que poner tierra, hay que rellenar T, terraplén. Y, como hemos pasado de desmonte a terraplén, en este tramo situamos en cualquier punto el punto de paso. Seguimos examinando y comprobamos que hay terraplén, terraplén y todo terraplén hasta terminar. Ahora realizamos la misma operación en el otro borde del camino, en el de abajo. Empezamos por la izquierda. Desmonte, desmonte, desmonte. Vamos a este punto. Por tanto, el terreno está a 226, aquí vemos su cota, su curva, y el camino a 225, algo más. Por lo tanto, está el terreno por encima del camino. Desmonte. Vamos al siguiente punto. 224 el terreno, en negro, y el camino está un poco más alto de 224. Aproximadamente 224,5. Por tanto, hay que rellenar, hay que poner tierra, terraplén. Y aquí, en este paso del punto de desmonte al terraplén, situamos el punto de paso, en algún punto intermedio. Continuamos hasta terminar comprobando que no hay más puntos de paso y si los hubiera, los situamos. Hemos realizado un análisis muy detallado punto por punto. Pero, en la práctica, y con la práctica, se puede deducir, observando las cotas del terreno y las cotas de las horizontales de plano del camino, que los puntos de paso estarían situados donde éstas sean parecidas. En este caso, las curvas 26 y 24 quedan entre medias de las horizontales de plano 26 y 24. Por último, dejamos este ejercicio propuesto para poder detener el vídeo y encontrar los puntos de paso en este camino a pendiente constante. Este es el resultado en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, el punto de paso sale, no justamente enfrente, sino un poco más a la izquierda. Siempre cuando hay cambio entre desmonte y terraplén. Y en resumen, esto es lo que hemos visto. Identificar los puntos de paso en las explanaciones horizontales y en las explanaciones a pendiente constante. En el primer caso es muy sencillo. Basta con encontrar la curva de igual cota que la cota de la explanación. Y en el segundo, hay que ir tanteando para encontrar dónde pasamos de desmonte a terraplén. Y esto es todo. Espero que les sirva el vídeo.